...de fin es la neta de empleo. Este es el documento por el que hemos convocado el día de hoy a sesión a una reunión de trabajo de las mesas directivas de las comisiones. Esta es la estrategia, porque no sé qué les dijo Lozano. La verdad es que primero que hizo Lozano, ya es un rollo de todo lo que supuestamente se había hecho hasta el momento. Comitió decir, por supuesto, el vergonzoso momento que atravesó en la mañana cuando se le descubrió, se le señaló. Algo que debemos decirlo, yo lo digo de manera personal, no nos gustó a muchos que en el Senado de la República tengamos que caer en eso, pero es que hay veces que no hay otra salida que exigir a base de esos señalamientos que se respete el marco político que rige la vida interna del Senado de la República. Nos quisieron leer, como dice este documento, el artículo 186 de nuestro reglamento y se le demostró, y estaba equivocado, que ese artículo nada tenía que ver con la reunión que sosteníamos hace un rato, puesto que hace alusión a un dictamen que evidentemente no existía porque se le volvió a demostrar a Javier Lozano ese documento. Nadie lo conocía más que él, él lo estuvo diciendo y quiere hacer. Tuvimos en la reunión representando a nuestras mesas directivas de Comisiones Unidas y también lo reiteramos. Por lo tanto, ese 186 no podía ser invocado, se le demostró. Por eso fue cambiando poco a poco su postura. Y al final, imagínense, esta reunión de mesas directivas de Comisiones, según él, fue una reunión informativa. Así nada más hasta donde llegó el señor. Decía que nos iban a entregar en el numeral 3 un proyecto de dictamen formulado por la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Entonces, eso no era cierto. Porque tanto Iris Guianey como otros compañeros de dicha Comisión le dijeron que es una mentira del tamaño del planeta. Por lo tanto, también se le cayó el teatrito. No había ningún dictamen formulado por dicha Comisión. Después dijo, ah, le fue buscando porque quería ver que se integrara un grupo de trabajo. No se sometió a consideración de nadie. Él dijo que las presidentes, si él asumiría la tarea de ser el grupo de trabajo, que estarían dispuestos a recibir cualquier observación de cualquier legislador de este Senado de la República. Ya no sabía cómo arreglarla, porque por más que le decían...